El sueño del departamento de Cristian fue con Pamela Franco. Claro, yo recuerdo que... Lo decían una y otra vez. Claramente, me acuerdo que el programa de María Pía Copelo de febrero del 2023, incluso la entrevistaban en la puerta del edificio donde vivía Pamela con Cristian y Pamela dijo que el matrimonio, los planes de matrimonio estaban postergados porque primero querían pensar en la casa propia. Claramente quedó ahí y ahí surgió toda esa historia de que estaban postergando la boda y todo. Y él lo decía, cuando él estaba en el programa de América Hoy, cuando hablaban de casa, él decía, yo le he prometido a mi esposa, porque él decía así, a mi esposa que le voy a comprar su casa, que le voy a comprar su casa. Ese era un sueño de ambos. Y al final se compró la casa él. Bueno, pero Carla paga las cuotas. Bueno, pero puede echarse para atrás, Carla. No sé cuántas cuotas has pagado, te echas atrás, ya no sigues pagando. Ya gastó su cuota inicial, acuérdate. Ah, la inicial. La inicial. Bueno, Cursito. Esperemos que lleguen hasta viejitos. Y que se mueran juntos. No, esos sueños de opio no tengo. Yo soy más realista que tú.